Dígame a ver, bien muchachos, dígame a ver, está pasando lo siguiente, yo quiero que su hija y yo ya nos casemos porque ella me interesa y yo quiero ya formar una familia con ella, como ya estamos estudiando los dos en la universidad y eso, o sea que no va a haber que ella va a ser 99 y yo tampoco, vamos a estudiar y cuando el trabajo y eso, nos repartimos los dos y eso, no iba a pasar, ¿sabes? Que después van a tener que dejar los estudios, yo no, no se preocupe por eso, yo no di hijo, le dije, ¿cómo la cosa? Que yo no di hijo, le dije, ¿sabes? La llanta ahí, mi mamá metió una inyección, ni qué cosa, oye, lo que hace el hombre por el mundo, tu mamá te esterizó, sí, mi mamá me esterizó, yo no di hijo, no, no, yo no te creo, debe ser de mí, yo le llamo a mi mamá ahora mismo para que usted la vea Oye, ¿otra apoyado a mi mamá? No, yo no di a mi mamá, ella me dijo que no, 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 no hay que llegar ahí, pero mi mamá cualquier cosa, yo iba a saber